Hola, en la cápsula anterior compartimos algunos tips de cómo construir una familia nutritiva. Esa familia que posee anticuerpos que le permite a sus miembros hacer frente a las distintas dificultades y salir airosos. Para construir una familia nutritiva es importante 1. Ser coherente con lo que se hace y se dice. 2. Mantener expresiones de afecto frecuente. 3. Procurar espacios para conversar y pasar tiempo juntos. 4. Se hacen reconocimientos a los logros y se moldean los errores. 5. Se cultiva la actitud positiva, lo que le permite a sus miembros encontrar soluciones saludables y reparadoras que ayuden a mantener el equilibrio familiar.